Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde, retrasa el 1, Posterity se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha el número 14, un Warrior Sky a tomar el primer lugar, ataca por el centro de ahí, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Great Gold que viene desplazando ahora por dentro y se va a la punta, en el cuarto está el ejemper Dashing Lou, luego trata de movilizarse One Smart Ed, más atrás viene quedándose el número 8 Cheyenne Bull, junto a él viene apareciendo por el centro de la pista en Nairz, luego se viene quedando por la parte central de la cancha el número 5, al lado de él aparece el 6 Tommy Off, en el antepenúltimo aparece Monkeys Medial, en el penúltimo está el 3 Campari, mientras que el 1, Posterity está en la última colocación, 24-3 el parcial para los primeros 400 metros, Great Gold en punta, presiona Day por la parte externa y se le viene encima, en el tercero Dashing Lou, en el cuarto intenta movilizarse por dentro, el caballo One More Ed, otro que trata de mejorar por el centro de la pista, es el número 14, el ejemper One Warrior Sky, luego trata de mejorar por la parte exterior de la cancha, el ejemper Wirling Corlin, desde el fondo intenta movilizarse por el centro de la pista, Cheyenne Bull, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, dominando la competencia, el número 15 Day trae ventaja de medio cuerpo sobre el Dashing Lou, que está por dentro, ataca ahora el 11, Wirling Corlin por la parte central de la cancha, este corre mucho, vuelve a la punta Dashing Lou por la parte interna, Wirling Corlin por la parte central de la cancha, trata de buscarlo, se defiende en la punta Dashing Lou insiste, Wirling Corlin por la parte externa, Dashing Lou con Crispín, está crecido en la punta y va a sorprender en la sexta competencia ganó Dashing Lou, segundo Wirling Corlin, tercero para el caballo Day ha pareado allí con el spare empty nest Dashing Lou, segundo Wirling Corlin, tercero para el caballo Day ha pareado allí con la punta y va a sorprender en la punta Dashing Lou, segundo Wirling Corlin, tercero para el caballo Day ha pareado allí con la punta y va a sorprender en la punta